Ay, loco, no sé qué hacer. Estaba concentrado en vender naranjas, pero crezco muy lento con producción de naranja. Entonces no sé si seguir vendiendo naranja o vender otras cosas. Me sale... no me sale tan rentable... bueno, me sale poco rentable. Es muy, muy, muy poco la ganancia que tengo con las naranjas. Entonces no sé si producir otras cosas. Estoy pensando en producir naranja, jugo de naranjas. ¿Qué me dicen, gente? ¿Alguien que juegue este juego?